... ... Espera, espera, agua, agua. Espera. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde está la chica? Mira, Suleiman. Sí. Ven, Fahim. Ven, Fahim. Ven, Fahim. ¡Fahim! Estúpido bastardo. ¿Por qué abandonaste el campamento? ¿Qué le ha pasado a Anzoc? Retírate. Retírate. ¡Amir! Suleiman, fue ella, es un demonio Ya te lo dije, pero no me escuchaste, es culpa tuya Ella me obligó a matar a Faiz Mato a Anzog, es una bruja, es una bruja Me engañó con su cuerpo, me obligó a liberar a los esclavos Iré a buscarla y la mataré, la destruiré y luego me mataré yo, ya lo verás A mil Doctora No, Suleiman, no me abandones por favor, Suleiman, no me abandones aquí, Suleiman No, Suleiman, no, no lo hagas No, Suleiman Debemos tener mucho cuidado, espere aquí hasta que lo llame Salam aleikum, sed el cabir Malaikum salam Retira esas alfombras Retíralas Sí, sí No, está aquí ¿Dónde está Suleiman? ¿Dónde está Suleiman? Habla ¿Dónde está Suleiman? Suleiman Vino aquí ayer Y prometió traer una docena de esclavos ¿Son estos sus esclavos? No No Anoche Cuando volvió Solo traía una mujer Una africana ¿A dónde fueron? Suleiman Me cambió sus camellos por mi furgoneta Sí, pero ¿a dónde fueron? Al puerto Mañana hay una venta de esclavos En el mercado de las perlas En el mercado de las perlas Sí, Suleiman adora las perlas Las colecciona Os daré mis cabellos más rápidos Y podréis estar en la subasta Al amanecer ¡Arriba! Dame las llaves Vamos ¡Eh! Pero, pero no son míos No me pertenecen No son míos Están aquí solo para engordar No son míos No me pertenecen Los camellos son para los esclavos Soy honrado Soy un hombre honrado Yo no robo las bestias de otros hombres Obedece Obedece Lo que hacéis es vergonzoso Yo soy un hombre honrado Que alaos destruya Y a vuestros hijos Y a los hijos de vuestros hijos Ya han sido destruidos Por Suleiman Y por un viejo sucio llamado Sed el Kabir Llevaos los camellos Son vuestros Son vuestros Llevaoslos Pero antes buscar algunas provisiones Tenemos que darnos prisa ¡Hot! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Le prometo a usted, amigo mío, que hoy la selección será muy buena. Ya, pero ¿qué voy a hacer cuando regrese a Alemania? Dígame. Hace tres años, en Geva, vendí tres chicas por un precio mucho más alto del que me había costado. Oh, eso es magnífico, excelente. Espero que lograré lo mismo. Y lo hará, no se preocupe. Pero es muy importante que deje usted que sea yo quien haga las ofertas. Usted comprende la razón, naturalmente. Gracias. 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 Gracias.